¡Suscríbete! ¡Y el grupo, grupo! ¡Vengación! ¡Eh! ¡Dame, vamos! ¡Dani! ¡Por todo el huancario ya! ¡A ver! Me contaron lo que hiciste Que te volviste a casar ¡Y el público! ¿Cómo pudiste ponerle El arrastro a mis hijitos ¿Cómo será tu vida de este rey? ¡Cómo, cómo, cómo! ¿Cómo pudiste ponerle El arrastro a mis hijitos ¿Cómo será su vida de este rey? ¿Qué culpa tienen los niños? ¡Son tan churiquitos! El fracaso de nuestro hogar ¡Escucha bien! La fecha yo te los daré Cuando te reyendo después Que más traten a mí ¡Escucha bien! ¡Y el público! La fecha yo te los daré Cuando te reyendo después Que más traten a mí ¡Escucha bien! A ver, ¿dónde está el grupo mazalere? ¿Dónde está la macha mazalere? Arriba, arriba, hermanos, arriba ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? Los llaveros A ver, al fondo, por allá Agarra, mazalere Por el seco Ahí Coge, coge Por este lado Toma Me contaron lo que hiciste Que te volviste una causa ¿Cómo pudiste ponerle Tu arrastro a mis hijitos ¿Cómo será tu vida después? ¿Cómo pudiste ¿Cómo pudiste ponerle? ¿Varás tu arrastro a mis hijitos? ¿Cómo será tu vida después? ¿Qué culpa tienen los niños? ¡Venme chiquititos! El fracaso de nuestro gato ¡La culpa es de tuyo! La atención yo te los daré Solo el torneo no dejar Que más rotina a mí Te quiero ¡Arriba, arriba! La atención yo te los daré Solo el torneo no dejar Que más rotina a mí Es que tú Y con la bendición del señor Sabina Paz Sentimiento y musical ¡Ahí! Rosalto por tu interior Cariño La ponencia musical La ponencia musical Tintación Palabra, arriba Agarra, arriba Agarra, arriba ¡Vamos, Annie!